Han habido muchísimas notas de espectáculos acerca de Alejandra Guzmán, porque además de que hizo pública su adicción a las drogas y habla de sus problemas con sus ex maridos, se sometió a una cirugía que salió bastante mal y casi le cuesta la vida. Pero con todo esto, ella ha logrado demostrar su calidad como cantante y compositora, porque en su disco número 14, que se llama Indeleble, ella fue coautora de casi todos los temas, y de ahí se desprende su canción Volverte a Mar. En 2007 tuvo que ser ingresada al hospital, ya que tuvieron que quitarle un quiste canceroso que tenía en uno de sus senos, pero ella aprovechó muy bien ese tiempo, porque no dejó de escribir canciones y dibujar, que es uno de sus pasatiempos. En marzo de 2011 hizo un disco en vivo que grabó en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Ahí fue acompañada por el grupo Moderato, que se encargó de hacer nuevos arreglos de las canciones, y también hizo un dueto con Jenny Rivera, del tema Eternamente Bella.